Ayer después de una jornada larga de trabajo y después de una semana larga de trabajo porque nosotros venimos trabajando desde el otro lunes, porque el domingo trabajábamos toda esta semana de corrido y bueno, cuando cerramos el negocio a las 9 de la noche me fui al super acá al Quilbel a la vuelta y me llamaron de la alarma como que habían reventado el vidrio y bueno, me vine y se ve que quisieron palanquear la puerta y bueno, y reventó todo. Por suerte pudimos conseguir una puerta como para que esté cerrado en la noche, a la una y media más o menos pudimos cerrar la puerta, conseguir una puerta y bueno, y poder ir a descansar porque hoy es otra jornada larga de trabajo, hoy es 24 y hay mucha expectativa, viste, nosotros en Navidad vendemos como para salvar enero y febrero también, entonces es como que es una lástima, pero bueno, a mí ya hace dos años que estamos acá, acá a la vuelta también, dos veces nos habían robado y justamente yo me vine más para este lado para buscar más seguridad y indudablemente seguridad no hay. ¿Se llevaron a simple vista lo que había en la vidriera, manotearon algo en el tiempo que pudieron? Sí, sí, pudieron manotear algo de las cosas que había acá, ahí en la vidriera, pero por suerte también los comerciantes, colegas, vinieron y estuvieron acá en la puerta, no vieron nada, lo raro es que nadie vio nada, nadie escuchó nada. Llama la atención por el horario, 9 y media de la noche, un 23 de diciembre. Sí, sí, 9 y media de la noche y nadie, 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 había un montón de gente, yo cuando me fui eran las 9 y había un montón de gente, pero nadie pudo escuchar nada.